La principalidad en la vida Se que te gusta toda por el ano Y en mi pija siempre es verano No importa si es tarde o es temprano Es descomunal como la de un marciano Pero vamos no te asustes ni un poquito Desayunarás con leche de tremendo pito Y si tu prefieres la de un mosquito Porque en tu foto de perfil muestras el culito Vamos baja la bragueta ya Te haré gritar como Tarzán Y si no se me para es culpa tuya Yo crecí mastubándome viendo a Yuya No seas sucia no te hagas la puta Si después tu cola raspa como viruta A mi no me discuta no te hagas la pusa Depilate por favor que me asustas Si quieres que te rime Te la rimo Se te corre el albime Por tus gritos Si quieres mojarte Yo seré tu grifo Si no te basta conmigo Tu agujero es rico No me veas como a un puerco Por decir solo lo que pienso Todos tienen dentro esos pensamientos La diferencia está en que yo no los llevo Y no seré perfecto ni buen mozo Ni mucho menos peludo cual oso No me pidas que contigo use forro Si tienes más entradas que sitio porno Véndame los ojos para no ver tu rostro Usa las ventas que tienes en tu culo roto No mejor no no quiero algo oloroso Para eso trato aliento a caca del pozo Si tu raja siempre está de subasta Porque nunca me alcanza la plata O está muy barata o está muy cara Al menos hazme de cuento por tu fea cara Si quieres que te rime Te la rimo Se te corre el albime Por tus gritos Si quieres mojarte Yo seré tu grifo Si no te basta conmigo Tu agujero es rico Si quieres que te rime Te la rimo Se te corre el albime Por tus gritos Si quieres mojarte Yo seré tu grifo Si no te basta conmigo Tu agujero es rico Estilo malandro Estilo malandro No me mires ni un poquito fijo No soy tan loquillo como piñón fijo Pero soy hábil con rimas de desvisto Y si no funcionan me trasvisto Me volveré el puto de la cuadra Pero todos me preguntarán por tus nalgas Eran tan extrañas, eran tan baratas En tu trasero solo había bailes de bachata Ahora me entero que te dejaron sin trabajo Eso es porno persa como tu cabeza y si con abajo Un día de mi dijiste que todo se paga en esta vida Me imagino que estos días te hacen la sufrida Pues vete a llorar, tu te lo has buscado Preferiste una fiesta que tu salario Antes te amaba, ahora amo al karma Porque él hace que todo se pague en la vida Si quieres que te rime Te la rimo Se te corre el albime por tus gritos Si quieres mojarte Yo seré tu grifo Si no te basta conmigo Tu agujero es rico Si quieres que te rime Te la rimo Se te corre el albime por tus gritos Si quieres mojarte Yo seré tu grifo Si no te basta conmigo Tu agujero es rico Puda